También este día es un día festivo religioso dentro de la Iglesia Católica, en memoria de los fallecidos. Según la tradición religiosa católica, se conmemora el 2 de noviembre y su objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida serenal y, en el caso católico, por quienes se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Evangelización y promoción humana, el programa que se ocupa del ámbito religioso de este canal, entre otras cosas. Hoy como ayer ha visto cómo la Iglesia Católica hace un especial recuerdo en favor de todos los que han muerto en este mundo, pero aún no han podido gozar de la presencia de Dios porque están purificándose en el purgatorio, los efectos que ocasionaron sus pecados. Y que la muerte no tiene poder después de la resurrección de Jesucristo. Hoy la Iglesia recuerda a todos los hermanos nuestros que cumplieron con nosotros y que ya estará en la casa del Padre, con fe y esperanza en la resurrección. Desde la Santa Catedral de Bata, la Parroquia San Juan Bautista de la Salle, San Francisco Javier de Tófili, y la María Auxiliadora en Visa, los creyentes ofrecieron sus oraciones, sacrificios y la misa para que los fieles difuntos, según la Iglesia, terminen esta etapa y lleguen a la presencia de Dios. Hoy, en conmemoración de los fieles difuntos, vamos a tener presente a esta otra Iglesia que llamamos Iglesia peregrina ya con el Padre. Y nosotros aquí, en esta vida, queremos estar en comunión con los que creemos que están ya con Dios. Esta fiesta de hoy tiene su origen desde el 2 de noviembre del año 998, cuando se creó un día especial para ellos. Esto fue instituido por el monje benedictino Sanodión de Cluny. Su idea fue adoptada por Roma en el siglo XVI y de ahí se difundió al mundo entero. Hoy la diócesis de Bata, a igual que en el mundo entero, ha celebrado el Día de los Fieles Difuntos.